Hola, ¿cómo estás? Te habla Miguel Villalba de Lachivera.com Acá tenemos el tornillo para KLR del cárter, imantado que recoge los desperdicios del motor y todo el sistema del aceite quedando aquí todo el sistema pulverizado metálico que puede perjudicar en cualquier momento, cualquier parte del motor ok, no tiene cabeza, cosa que ayuda a andar bien tranquilo porque si pega una acera no rompe el cárter, eso es lo que suele suceder ahora bien, si tienes protector de cárter también es bueno porque el mismo protector de cárter te puede romper el cárter si tienes la cabeza del tornillo muy larga como la tiene originalmente la KLR ok, son importados, están súper económicos, 40 dólares cada uno ok, imantados vamos a tu orden, Miguel Villalba desde Venezuela más 584241786895 recuerda, Miguel Villalba enviamos a todo el mundo